bienvenidos a mi canal otro vídeo de preguntas y respuestas nos pregunta miguel en un mes tengo una carrera de trail de 13 kilómetros no sé si llevarme una barrita para alimentarme a mitad de carrera tú que me recomiendas bueno primero de todo miguel o bueno la gente que me sigue yo os hago siempre una pregunta 13 kilómetros como habéis visto en el canal o sea puedes tardar cinco horas porque a lo mejor tienen tres mil positivos o puedes tardar cuarenta y pico minutos entonces lo que es más importante siempre que preguntéis es poner distancia al si hay altura desnivel y si la carrera es muy técnica pues por ejemplo 13 kilómetros por nieve muy técnicas se pueden hacer largos ya lo visteis también los 26 kilómetros este verano se pueden hacer muy largas las carreras o muy cortas entonces en un principio yo ya estaba hablando ya con miguel y él me comentó de que tenía unos 500 positivos y que no era demasiado técnica que se le iría más o menos pues eso entre hora y media y dos horas yo calculé entonces claro yo aquí miguel como te comenté es un poco personal porque una carrera es inferior a una hora yo no te recomendaría nada como mucho un gel para no apurar ahora si nos vamos a una hora y media y dos horas pues sí que podría caber a la hora meterte una barrita o la hora y cuarto meterte una barrita y a los 45 un gel entonces esto es muy personal al final yo a nivel personal creo que si hiciese una carrera de hora y media dos horas no me comería ninguna barrita y tiraría de geles con cafeína para para darme la energía lo más rápido posible yo creo que la barrita es más para para cuando es una carrera más larga y sí que es importante comer algo sólido porque los geles pueden llegar a sentar mal si tomas demasiados entonces yo en un principio lo que te recomendaría es prueba bien en test de 10 kilómetros o 15 kilómetros por trail a un ritmo alto o a ritmo de carrera meterte geles meterte barrita y mira lo que te funciona mejor sí que es cierto que yo conozco gente que odia los geles e incluso en 10 kilómetros de trail se mete una barrita eso es muy muy a nivel personal ahora mi recomendación es siempre todo lo que queráis hacer en la carrera probarlo antes en los entrenos porque es la única manera de saber cómo vamos a estar al final yo lo digo siempre cuando tú haces un test vale en un entreno al final en carrera siempre va a salir un poco más rápido un poco mejor siempre que vaya todo bien y no os haga nada mal entonces si va a salir más rápido aún si nos cuesta en un test meternos una barrita o incluso un gel que a veces cuesta meterse hasta un gel hombre pues yo creo que luego en carrera evidentemente no lo tienes que tomar entonces mirar bien que os sienta mejor si os sienta mejor sales en pastillas o sales en bebida o sanisotónica si os sienta mejor tomar un tipo de gel o gel sin cafeína y pastillas de cafeína aparte todo eso tendríais que mirarlo y encajarlo de la manera más adecuada el tema de la alimentación yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo es muy importante mucha gente también me pregunta oye julio y qué desayuno antes de una carrera tan rápida hombre pues mi recomendación siempre es la misma en una carrera de inferior de dos horas no tiras de glucógeno muscular entonces yo pienso que es más importante el desayunar muy ligero o desayunar tres horas y media cuatro horas antes esto también es muy personal para qué pues para estar un poquito vacío y no tengas problemas estómago porque muchas veces si no tienes la comida y te puedes entrar te pueden entrar unos dolores en el estómago y ganas de ir al baño entonces claro todo eso parece que no pero también hay que mirarlo mucho para no tener problemas al futuro también me habéis preguntado bastante el tema de de si yo por ejemplo para una carrera corta muchas veces la gente que yo entreno me pregunta que si tiene que cambiar el desayuno tiene que cambiar alimentación a ver yo soy partidario de que si tú sueles desayunar siempre lo mismo tienes que continuar desayunando siempre lo mismo sí que es cierto que yo a nivel personal si tengo la posibilidad yo normalmente suelo desayunar leche de arroz o agua de arroz como lo queráis llamar con avena y sí que es cierto que para la carrera pues intento cambiar eso por pan con jamón o pan con con queso fresco o sea cambiar un poquito el lo que es el tema de alimentación porque sé que el pan a mí mi cuerpo absorbe rapidísimo entonces es una manera pues para a mí auto engañarme sí que es cierto si yo vengo a hacer una carrera como esta 13 kilómetros en quinetos positivos yo creo desayunaría cuatro horas antes porque al final es un calentón vas a salir rápido y vas a ir rápido además ya lo sabéis en el trail las pulsaciones donde más se pone altas porque al final aunque vayas caminando va a ser una rampa alta y te puedes reventar así que nada miguel espero haberte respondido espero que te vaya muy bien la carrera ya nos contarás qué tal te va y como siempre digo muy importante una carrera tan rápida calentar un poquito antes ya sea 10 minutos de calentamiento haciendo un poquito técnica de carrera y cuando termines la carrera soltar un poquito de piernas o estirar vale es muy importante porque ha habido mucha controversia últimamente de que estirar no es bueno bueno yo practico varios deportes sabéis yo otra vida practicando deportes y si tú lo preguntas a cualquier médico cualquier fisio te va a decir que estirar es muy importante porque hay gente que le va bien sin estirar y nunca se lesiona no significa que a todo no vaya bien y al final tener un cuerpo elástico es lo mejor para evitar lesiones así con todo esto un saludo y adiós